Muy buenos días, amigas y amigos de País Lobo. Son las 11 de la mañana y estamos en la Feria Pedro de Rahué. Ah, la Feria de Rahué. Estamos en la Feria de Rahué, comenzando un nuevo capítulo de la Ruta de las Ferias junto a Bayron este sábado 14 de enero de este año 2022. Bayron, ¿cómo estás? Nuevamente, muy, muy buen día. Hola, Álvaro. Buen día, muy, muy buen día. Está rico el día. Está nublado, pero está bien rico. Está súper rico. Está rico, está rico como una hierbita. Como una hierbita Marte. ¿Marte? De Marte. Marte, Marte. Cruz de Malta. Cruz de Malta. Hoy está la versión tradicional, suave, con palito, duradera, desde 1874 con nosotros, no con el programa, sino que con nosotros, como nosotros los materos. Ellos como existentes. Ellos como existentes. Una increíble hierba mate, la verdad que es súper recomendada. Tiene tres versiones. La con manzanilla que tiene Bayron, la menta con boldo también. Mi favorita. Y esta que es la tradicional. La tradicional. Así es. Hoy vamos a comenzar. Hoy déjale a la gente, o sea, que dejen sus comentarios en medida de que se pueda, que vaya poniendo, porque igual hay harta gente. Los voy a ir leyendo y si están buscando algún producto también, igual recordarles que si pueden compartir la transmisión para llegar a más gente, informar y mostrar esta hermosa, hermosa feria. Esta hermosa feria. Hoy está nubladito, pero hace harto calorcito. Hace harto calorcito. Oye, aquí hay unas señoritas vendiendo unas frutillas bien ricas. Sí, está aquí vendiendo frutillas, la están pesando, ¿verdad? Parte de los productos de la feria del día de hoy. Y vamos a hablar con la señora, porque además también vendiendo papas, también podemos comer en una salada de papas con frutillas. Podemos comprar las dos cosas en el mismo lugar, acá afuerita. ¿Y sabes por qué vamos a hablar con ella también? Porque antes de salir al aire, ¿cierto Bayron? Sí. Estábamos aquí conversando y se nos acerca la pareja de la señora y nos dice, ¿qué fue lo que dijo Bayron? Nos preguntó por el precio y dónde vendían la hierbita Cruz de Malta. Así es. Entonces, ¿por qué no hizo la pregunta? ¡Ay, qué rica esa cruz! Y ahí dijimos dónde la pueden comprar, que en el Botellas, entre otros locales, le vamos a regalar una hierbita. Pero es que tiene que dejarte vender primero. O sea, tiene que vender. Ahí tiene el chiquito. Mientras tanto la... Porque está vendiendo las papitas. A Luca la papa. Ahí está, hay harta sandía. Sí, mira. Hay harta sandía. La sandiguita. ¿Cómo tiene la sandía casera? Cuatro quinientos. Cuatro quinientos. Cuatro quinientos de pinientos. Está barata. Amiguita. Para usted y su pareja, una Cruz de Malta ahí de regalo. ¿Te puedo hacer un alcance? Yo te vi esa de manzanilla. ¿La puedo cambiar? Obvio. Hagamos el cambio. Hagamos el cambio. Muchas gracias. Muy amable, gracias. De nada, que le vaya súper bien. ¿Cómo ofreciendo? ¿Cómo la frutilla? Mira, la frutilla está a dos mil pesos en la bolsa. Papas de la zona y también, ¿cómo se llama eso? Arbejas sinela. Arbejas sinela. Fantástico. Muchas gracias. Oiga, consulta, ¿usted va a vender frutilla el otro fin de semana? Sí. ¿Sí? Hasta abril. Hasta abril. ¿Usted se va a ganar aquí mismo, cierto? Ojalá. Ojalá. Es que siempre me gusta como ver. Para que la den una visita. Así. ¿Ya? Déjale mi tecena. Eso. El tecena está hecha. Oye, cuatro quinientos de la sandaíla, me dice. Sí. Bueno, dice. ¿Los morrones a cómo? Tres por mil. Tres por mil. ¿La zanahoria? Mil trescientos lataditos. Mil trescientos. ¿Y la ciruela? A mil quinientos el frío. A mil quinientos. ¿Vos la señorita? ¿Tan rica la ciruela? ¿O sandía? ¿Qué anduviste comiendo? Sandía. Ella comió sandía. Tiene todo chorrado con sandía. ¿Cómo te llamas? Con ese rubor. Martina. Gracias. Que tengan un buen día. Chao, amiga. Chao, bien. Chao. ¿Váineme a decir? Parecía rubor lo que ella tenía en su carita. Tenía así la sandía mascada. Ah, manchadita totalmente con sandía. ¿Toda su carita? Cierto. Como dice una chilota. Cierto. Cierto. Oye, ingresemos acá a la feria de Rawe. Para ver. Hay pepinos de la zona. Oh, es verdad. Pepinos de la zona. Estos son ricos para hacer los picles o para comerlos. Son un poquitito más amargos que los normales. Yo he probado unos que son muy amargos. Sí. Muy, muy amargos. Sí. Pero son ricos. Son de la zona. Tienen otro sabor. Tienen sabor a pepino. Sí. En la casa, mi vieja tiene un invernadero. Y ahí cultivó pepino y una vez salieron amargos, pero amarguísimos. Amarguísimos. Oye, ¿a cómo tienen los pepinos caseras? Cuatro por mil. Cuatro por mil. Sí. Amargo o dulce. Buenísimo. Buenísimo. Eso. Oye, la arveja sin hila. La arveja sin hila está a cuatro quinientos y a mil la bolsita. Tenemos, mire, tomatitos. Los famosos cherry. Los famosos cherry. Los tomatitos cherry. ¿A cómo? A mil quinientos tenemos Viagra para el asado, chilote y tenemos azul. Tenemos Habita Luquita. Ah, y también tenemos esto, mire. Zapallito italiano y esos que son de la galaxia, no sé de dónde, pero ahí están. Un zapallito tipo callazapa. Hermoso, ¿eh? Tipo platillo volador. No parece los ovnis. Platillo volador. Sí. ¿Qué es lo volvado? Sí. ¿Cómo que hacerlo? Consulta. ¿Cómo un troco? ¿Por qué Viagra para el asado? Ah, aquí, a quinientos está el Viagra. ¿Pero por qué Viagra? ¿Por qué le dicen Viagra? Porque el ajo se le dice así Viagra. Ya, ya. Sí. Mira. El que sabe, sabe. Exacto. ¿Viste el gesto técnico? Porque potente. Exacto. Muy potente para la salud, para todo. Así. Muchas gracias, mire. Que tenga buen día. Vamos a seguir recorriendo. Tenemos petarraca también, zanahoria, repollos. Mira, la zanahoria tan linda. Tan bonita, mira, la zanahoria. Por acá tenemos choleguita seca. Tenemos ajito aquí. Tenemos ajito. ¿Todo bien? ¿Todo bien, campeón? Todo bien. Buenísimo. A mí igual. Choclitos. Mira, acá tenemos choclitos. ¿Cómo tiene el choclito casera? A quinientos la unidad. Quinientos pesos cada choclito. A quinientos pesos la unidad de choclitos. Mira, está de moda el pepinito, ¿ah? Sí. Está de moda el pepinito de la zona. Acá tenemos, mira. Acá. ¿Cómo estamos? Estamos allá. A tres mil la docena. Hola, Jesús. A tres mil la docena de pepino. ¿Cómo estás? ¿Qué es Jesús? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Aquí lo andáis matando? A ver. Muéstrame tu pistola. Oye, ¿y es de agua? Sí. No lo mojo. Maldito. Maldito roedor. No, no. Tú no voy a disparar. No lo mojes. Ahí está. Gracias. Cuídate. Anda con la pistola de agua plena. Por eso después no se quiere acercar por los caras. El queso. Uy, mira el queso, mira. Mira. Permiso. Vamos a pasar. Y ese queso. ¿A cómo tiene el queso? A seis mil dos al kilo. Seis mil dos al kilo. ¿Y la mantequilla? A tres mil al medio. Mira. Mira la mantequilla. ¿Mantequilla? Mantequilla. Trescientos. Mil trescientos pesos este pote. Mira, ahí viene. Listo. Llegar y embetunar nomás. No ensucia ni papel. Gracias, amigoso. ¿Y los arándanos, cómo los tenés? A dos mil. A dos mil pesos el quinto de arándanos. A dos mil del kilo. Mira, acá tenemos el heredero. El heredero. Del talento aquí con la cucharita. Tan linda, oye. Tan linda. Y harto talento. Sí, tenemos de salmón, de delfín, de flor. Esto yo lo encuentro que es tan maravillosa. Mira el talento que hay que colocarle a esta, porque es una pieza. Es como para la ensalada, así. Es como para la chunguita. Yo tengo una de estas en mi casa. La temporada pasada de compras. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien. Qué bueno. ¿Precio de tus cucharitas, de tus cucharones? A traer las con diseño a mil, las con acrílico a cuatro y las de cocinado. Perfecto. Están súper bien. Tres, dos y mil. ¿Y esa cuchara con punta para qué? ¿Esta? Sí. Una paleta. Para el dulce. ¿Para el dulce? Sí, para que no se quede pegado al fondo el dulce. Muy bien. Mira, mira el gesto. Tiene en esta cámara. Mira, mira. Es plana, tiene ángulo, tiene punta para ir raspando la olla para que no se pegue el dulce. Mira qué buena. ¿Y esta cómo está? A tres. A tres igual, mira. A tres. A tres, loquita. Fantástico. Gracias, campeón. Que tengan buen día. Ya, estoy haciendo. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Oye, vamos a seguir recogiendo. Mira, acá tenemos. ¿Qué son estos? Cirolita. Cirolita. ¿A cómo? A mil. A mil pesita la bolsita. ¿A cómo tiene el maqui? A mil. Mira. Mira. Gran pote de maqui a mil pesitos. Uy, me encanta el maqui. Se puede hacer licor con maqui. Aguardiente y maqui. El maquiado. Esa es la producción ideal como para una batalla de dos litros. ¿Cierto? Increíble. Increíble el maqui. Muy, muy rico el licor de maqui. Lo que loco con un poquito de aguardiente nomás. Y el mibe. Y estamos. ¿Cierto? Fantástico. Vamos a seguir recogiendo. Muchas gracias, amiga. ¿Cuánto sale esta tabla, más o menos? ¿Ah? ¿Cuánto sale en esta tabla? Hay como de veinte, de quince, de cuarenta, hay de varios precios. No está la persona que las vende, ¿cierto? ¿Ah? No está la persona que las vende. Ah, no, no. ¿Y viniste tú a vender hoy día? No, sí. Él se arranca, ¿no? Si no le gusta la campantalla. Si hemos tratado de hablar con él varias veces. Pero partimos como los veinte, Lucas. Sí, de las veinte. Sí, tenemos laurel. Tenemos guay, creo que por ahí también hay mañío. Eso, hay de todo un poquito. Gracias. Vamos a, sigamos recorriendo. ¿Hay arte aquí en la feria? A venir así, date vuelta nomás con calma. A llegar a los mercados. Mira, aquí llegaron a los mercados. Hola. Llegan a los mercados. Eso. Mándale, mándale, mándale. ¿Quién me iba a dar milcao? Calentito los ricos milcaos con chicharrón. Hay con chicharrón, ¿ah? Hay con chicharrón, mira. A ver, mostrámoslo, mostrámoslo a ver. Son súper ricos. Dos por mil. Mira, buenísimo. No le interrumpa la clientela. Dos por mil. Son buenísimos. Cien por ciento recomendado. Le va a llevar cuatro al tiro. ¿Viste? Hicimos la venta. ¿Listo? Podemos seguir avanzando. Oye, ¿vamos para allá? La bolsita y pepino. Están a tres lucas la docena. Más o menos ese valor que están entregando. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Hola, postigo. ¿Cómo están? Tanto tiempo. Por aquí estamos bien. Eso. Mira, acá hay papa blanca. Mira, date vuelta a ver. Papita blanca. Mira, pero blanca, blanca. De la blanca, 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 mira. De la blanca, 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 blanca. ¿Cómo tiene la papita? A mil pesos nomás, kilo y medio. ¿Kilo y medio? ¿A mil pesos? A mil pesos. ¿El maqui, cómo lo tiene? Ahí en la cara. ¿Cómo tiene el maqui? A mil el vasito. A mil el vasito. ¿Y la tortilla de rascol, lo que tal? Bueno, es pan casero. ¿Es pan casero? Bueno, muestra ese pasito, muestra, muestra, muestra. Mira ese pancito que hace. Oh. Eso. Almuérselo más. Choclito, ¿cómo? Tres por mil. Tres por mil. Fantástico. Muchas gracias. Sigamos avanzando, Baironcito. Recordemos que estamos en la feria de Rago en la ciudad de Osorno. Hola. Recorriendo los pasillos. Y viendo, ¿qué podemos encontrar? Tenemos albaricoque, ciruela, acelga. Tenemos habita, la temporada de la haba, de la lechuga, del pepino de la zona. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué es eso? Eso, eso, eso son cebollines. Son cebollines, pero hay uno que son más grandes y otro que son más chicas. No. Es que el puerro es más gigante. Sí, con la hoja plana. ¿Es el puerro más grande del cebollín? No, hay más grande cebollín. Sí, la diferencia entre el cebollín y el puerro, te puedes fijar en la hoja. El puerro es la hoja plana y el cebollín es hoja tubular. Ya. Ya. Esa es la diferencia técnica, más allá del sabor, pero para verlo. ¿Cómo está? Bien. Muy bien, gracias. ¿Cómo tiene atadito cebollín? Ese no es cebollín, es chalota. Ah, chalota, ya. Bueno, sí, la conoces como chaloca también. Álvaro. Pero el cebollín es la hoja más fina. Hola. Sí. ¿Cómo lo tiene? A mil. A mil pesitos. Ya. Le dicen chalota. Es chalota. Sí. Igual es que es uno de la familia de los, de las cebollas. Sí, sí, sí. Son todos, no sé, ¿cómo se llaman las familias cebollas? De las cebollacios. No, no tengo idea cómo se llaman. De la cebollación. De la cebollación. Ah, no se entiende. Gracias, que tenga un bonito día. La florcita. La florcita, para llevar a la casita. Tenemos también. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, buenos días. Vienta raga tenemos acá, mira. Están equipados. Por montones, y tenemos también zapallitos tipo calabacín. Es el bola 8. Y para, el bola 8. Bola 8, mía. Eso. ¿Cómo tiene el bola 8? A mil. A mil, la unidad. Dos por mil quinientos también puede ser, depende. Y la betarra raga. La betarra raga está a mil quinientos. Mil quinientos al lado. Pero mil es cuatro. A ver. Oye, bueno, a todos, mira, tiene seis, tiene seis. Tienen seis. ¿Está grande el atado? Por mil quinientos pesos. Está ahí, está mabecita, está dulce, la betarra raga. Está licita, mira. Para rayarla. Sí. Para comer la cruda, no más. Para comer la cruda. Maravilloso. ¿Y la papita cómo? La papa está a dos kilos por mil quinientos. Ochocientos la maña de mil kilos y así. Eso. ¿Voy a ir a la acelga? ¿A la acelga a mil? A mil pesita. Fantástico. ¿De dónde son ustedes? ¿Dónde vienen? Ahí me íbamos en Las Quemas. El de los que tal va, hace como seis kilómetros para allá. Ah, pero a mí, entre la ruta Cinco Sur y el camino que sale de allá. Y llega a Las Quemas, el curso de las Quemas. Fantástico. ¿Esto es del huerto, cierto? ¿Esto es del huerto suyo? Claro. ¿Qué huerto, una chacra? Una chacra, viste. Fáltate. Gracias, que tengas bonito día. Gracias. Vamos. Oye, las frutillas que se ven lindas. Son muy lindas. Mira, están bonitas las frutillas ahí, ¿eh? Aquí falta. Y con el canastito al lado, mirá. También son de allá. También son de allá. También son de Las Quemas. De Las Quemas. De Las Quemas. Se ven muy lindos. Bonitas, bonitas, ¿no? Sí. ¿A cómo están las frutillas? ¿A cómo están las frutillas? A tres mil el kilo. Eso, a tres mil pesos el kilito. Oye, mirá, están ricos. ¿Están buenos? Están buenos. Ahí, a las frutillas. ¿Qué se sienten las frutillas? Eso mismo te iba a decir. Oye, tenemos maqui por acá también. ¿Ten mil pesos el kilo? Mira. Está barato. ¿Tres lucas al kilo? Tres lucas al kilo. Mira, la cantidad de maqui. Comíamos maqui y quiero puro pintarme la boca. Ahí, ahí se ve. Sí, lo tengo. Increíble. Está muy rico. Ay, qué rico está. Ahora le voy a sacar la lengua. Le saco la lengua, mirá. Tantita al tiro. Al tiro. Teñido, teñido. ¿Cómo está, señora? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo está la salud? Buena. ¿Sí? Sí. ¿Está tomando un quiquito? Sí, comiéndome un quiquito. Oye, ¿qué tiene para vender? Pura hierba medicinal. Hierba y florcita. Florcita. Perfecto. ¿Le regalo un matecito? ¿Quieres un matecito para que se lleve para la casa? Sí, su cariño, muchas gracias. Bueno, por supuesto. Cruz de Malta y le regalo una hierbita mate. Gracias. Que lo disfrute. Que Dios le dé doble bendición. Muchas gracias para usted también. Cuídese mucho. Oiga, esas hierbitas se pueden juntar con el mate, ¿cierto? Sí. Sí, por cierto. ¿Y esto es? ¿Y hierbitas que son? Ahí está el coleo. ¿Qué más tiene? Este melí es para bajar el colesterol. Mira, melí para bajar el colesterol. ¿Para bajar el colesterol? Sí. ¿Quién está? Ahí está para los riñones. Este para los riñones. Limpia plata. Limpia plata, ¿viste? ¿Y cuánto vale cada bolsita? Luca. Luquita, ¿viste? Súper barato. Sí, mi gente, si la ven a ella y quieren un remedio para algo, pasen a comprarle unos... ¿Tu nombre? ¿Para echarla al mate? Paula. Y yo vengo los puros sábados y porque yo no estoy de acá. Eso, ¿de dónde? Camino Vaya Mancia. Eso. La señora Paula, entonces, viene al puro asado. Aquí, saben, tiene su hierbitas y sus flores. Gracias. Que tengan bonitas. La despeinamos, la despeinamos. Vamos a seguir recorriendo. Sí, sigamos. Tenemos rabanitos, cebollas, charolitas. Uy, rabanito todavía se da. Oye, 3.000 pesos el kilo de maqui está baratísimo. Hace dos semanas atrás lo vi a 7. ¿A 7? Y ahora está a 3.000 pesos. No sé por qué lo tenía tan barato, pero está muy barato. Sí, pero maravilloso. Hace el harto lucro de maquiado. Sí, y eso es entrando por la feria. Sí, a la derecha. Ah. De las flores, te debía a la derecha. Justo llegó la tía. Justo llegó la tía. Justo vienen llegando los choclos. ¿A cómo los choclos? A 3 por 1.000, chocito, nutella, cagüita, cerito, flasquito. 3 por 1.000, 3 por 1.000. Tortillita de la zona. Mira cómo está el chocinito, ¿ves? Buenísimo. ¿Y la arvejona cómo la tiene? A 1.800 el kilo. ¿1.800? Sí, flasquito. Igual tiene otra hueca, cerito. Tortillas, rescoldo. Tortillas, 1.200, frutillita, 3.000 el kilo. Cerecita, 1.500 el kilo. Arándanos, 1.700. 1.700. Mira, el arándano está en oferta, 1.700. ¿Y el queso? ¡Uy, chicha dulce! 2.500 la boleta. Maravilloso. Sí. Byron, mira. Espérame. Chicha dulce a 1.500 pesos. Rica, rica, rica. Está, pero increíble. Y la oferta de los arándanos a 1.700. ¿Y la salsa de parrilla? 2.000 el pote y 2 por 3.000. Maravilloso. Que tenga un bonito día. Anda, acelerá. Anda, anda corriendo, anda corriendo. Mira, chalañola, pura pega nomás. Pura pega nomás. Pura pega. Pura pega, ahí está, ayudando. ¿Todo bien? Es que está desgranando haba. Ahora, ¿cómo la haba? 3.000 el kilo. De la zona. Mirá. De la zona. Todo de la zona. Todo de la zona acá. Todo de la zona. Todo de la zona acá en la feria. Y 1.200 pesos la tortilla con la tortilla de Rascoldo. Oye, está, pero buenísimo. Hay alta gente en la feria. Vengan a comprar sus cositas de la... ¿Cómo estás, jovencito? ¿Tanto tiempo? ¿Tanto tiempo? Así es. Oye, ahora no dejo de pensar que eso es Diagra. Sí, hijo. Y 3 por 1.000. Y 3 por 1.000. El que sabe, sabe. El que puede, puede. Y el que quiere, quiere. No va. Nada que hacer. Así se hace. Así se dice. ¿Cómo? Así se dice. Así se dice. ¿Qué más tenemos por acá? Estos no son pollos. Estos son pavos. ¿Qué son? ¿Cómo estás, señora? Muy buenos días. Buenos días, patos. Son patos. Son patos. ¿De cuál lado? No, la ha hecho en terreno. No, la ha hecho en terreno. ¿Cómo tienen los patos? 19. 19. Oye, va a ser un patito a la naranja. O a la hornita ahí con jugo de naranja. Hay mantequillita ahí dándole, dándole. Esa buena, ¿no? Sí. O una cazuelita. ¿Cómo lo preparaste? No, mejor es esto cuando se llama al horno. Al horno. Sí. Para que vuelve su grasita. Sí, para eso. Sí, mejor. ¿Qué aliños le coloca usted? ¿Qué aliños le coloca? Ah, igual que a usted las otras son. Se le pone mantequilla también. Mantequilla, oreganito, ajo, pimienta. Sí, sí. 19.000 pesos el pato, entonces. Sí, 19.000 pesos el pato. Muchas gracias. Que tenga un bonito día. Oye, bollito de campo también tenemos por acá. Oye, bollito de azules. ¿Pollos crudos? ¿Pollos crudos? Pollos crudos. Pollos crudos. Poyos crudos, pollos nuevos. El pilar dice, qué rico el maqui. La verdad que el maqui es anti-oxidante, dice. ¿Cómo? Que pone dulce, que el maqui es un anti-oxidante. Sí, natural. ¿Cómo tiene los bollitos de campo? A 3.000 en la docena. A 3.000 en la docena. ¿Y la acelga? A 500. Mira, a 500. A 500 lo ha dado acelga. A 500 nomás. Oh, que va a enojar. Va a enojar. Oh, va a enojar. A lo mejor no le ha resultado la masa. No creo. A lo mejor no le ha resultado la masa. Lo sabe pillar la tía. Oye, ¿qué más podemos ver el Byron? A ver. Bueno, Jocelyn nos está saludando. Jocelyn... Cárdenas. Espera. Hola, dice. Hola, Jocelyn Cárdenas. ¿Cómo estás? Muy buen día sábado. Hola. 14. Yo respondiendo bien, bien. ¿Cómo? Yo respondiendo bien, bien. ¿Bien, bien? ¿Tú? Sí. ¿Quedo con el agua? No, no lo digo porque te va a hacer mal, sino que te va a atrapallar. Digo yo, quedo con el agua. Claro, sano, ¿viste? ¿Y acá qué tenemos? ¿Cómo estás, señora? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tenemos para ofrecer acá? ¿Qué anda vendiendo? No, sí. Ella la quiere y yo estoy descansando. Viene descansando nomás. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo tienes tu tortilla de rascoldo? A mil. ¿A mil? Sí. Perfecto. ¿El ahumado? A dos mil. A dos mil. ¿El quesito? A siete. Cilantrito. A quinientos. ¿Y los pepinos de la zona? A dos mil. ¿A dos mil esta dulce? Sí. Mira. ¿Dulce o amargo? Dulce. Dulce, pepino dulce. Pero, por favor, pase nomás. No se preocupe. Dale, a mil quinientos. Al unfo, mil quinientos. O sea, a mil quinientos el lufo. Ahí sí. Dame mil quinientos el lufo. Mil quinientos el lufo. Sí. ¿Crucemos para acá? ¿Saltemos? ¿Cómo estás, señora? Buenos días. No quiero hablar. ¿Cómo estás, joven? Bien. ¿Qué estás comiendo? ¿Sos vaipido con queso? A ver, comida, andate. Hola. No, mentira, amigo. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Qué lindo el niño ahí. ¿Cómo estás? No, 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 mi amor. No, muchas gracias. No, cómelo usted nomás. Qué lindo. ¿Cómo ha convidado? Oye, Álvaro, a tres mil el kilo. A tres mil el kilo. Perfecto. ¿Y la, la, esta? ¿La, cómo? La tuto. A mil. A mil. ¿Tu nombre cuál era? Dati Pinda. ¿Cómo me dijo? ¿Cómo es tu nombre? Dati Pinda. ¿Cómo te llamas? Dati Pinda. ¿Dati Pinda? Pinda. Dastin. Dastin Pinda. Ah, Dastin. Perfecto. Muchas gracias. Que tengas bonito día. Tienes un amigo acá. Aminazo, ¿cómo estáis? Bien, hoy estoy. ¿Cómo te llamas tú? Ardi. Ven más para acá. Ven para acá. ¿Cómo te llamas? Ardi. 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 Gabi. Gabi. Eso, Gabi. Gabi. ¿Y qué andas haciendo por acá? Con miami. ¿Con tu mami? ¿Qué andas comprando? Lechuga. ¿Lechuga? Oye, ¿y dónde está tu mamá? ¿Ahí está su mamá? Sí. Venga para acá. Llama a tu mamá porque dice que venga para acá. ¿Cómo está aquí el hijo? Bien. Acompañándola. Bien, pues somos los dos solos. ¿Los dos solitos? Sí. Toda la vida solitos. Eso. No han acompañado nada. Nada. Ni tu abuelo, ¿no? Sí. Vale, dame esos cinco. Cuídate, campeón. Ya. Que te vaya súper bien. ¿Algún saludo? Dios. ¿A quién? Para mi hermano, el apoyo de la campaña de Miguel. Ah, fantástico. ¿Y para la escuela? Sí. ¿Cuánto? Mande para la escuela. Ya. Ay, sí. La polola llama Carla. Me gustó el corazón. Vamos. ¿A la polola? Ay, sí, llama Carla la polola. Mira, picarón, mi amigo. Gracias, David. Nos vemos. Fíjese. Chao. Chao, mi rey. Ahí, te faltan los cinco con el... Chao, mi rey. Éxito. Eso. Fíjese. Oye, está hablando también con el chiquitito. Ah, mira. Me están diciendo que... ¿Ah, cómo estás? A cinco el kilo. A cinco de los más. Igual que el kilo longaniza. Mira, a cinco de los longaniza. Mira, pero... Viene con precio al tres mil pesos. Viene cinco por tres mil. Vámonos, mirá, dos mil nueve. A cinco el kilo. ¿Viste? Buena opción. Y es tu hijo, ¿cierto, chiquitito? Sí. Estaba comiendo pan con pan sobrepía con queso. Le dije, convíame. Y la partió por la mitad, me dio la mitad. Le dije, no. Ah, sí. Súper bien. Súper lindo tu hijo. Muchas gracias. Vamos a seguir recorriendo, entonces, la feria. Oye, el David. El David. Se la lleva. Vamos a seguir recorriendo. Estamos en la feria de Rawen este sábado 14 de enero del 2023. Recorriendo los posillos de la feria libre de Rawen. Viendo qué producto hay, el valor de la zona. ¿Cómo? Estaba arrancando. Estaba arrancando la cámara. Veamos qué hay de almuerzo acá. Vamos. Veamos por acá. Toc, toc. ¿Cómo están? Qué bueno. ¿Qué tenemos? ¿Qué vamos a tener de almuerzo hoy día? Hay caldillo de marisco, pasto de vacuno, pastel de choclo. ¿Ah, cómo van a tener pastel de choclo? A tres mil. Tres mil. ¿Y el caldillo de marisco? A dos quinientos. A dos quinientos. La cazuela igual. La cazuela igual a dos quinientos. El pollito al horno y el chanchito a la olla. El pollito al horno y el otro fue? El chanchito a la olla. El chanchito a la olla. ¿A cómo? A cuatro mil. A cuatro mil. El pollo y el chancho a cuatro mil. Sí. Fantástico. Vale, muchas gracias. Oye, buen eficaz para almuerzo. Buen eficaz. Y veamos la competencia. ¿Qué tiene la competencia? Hola. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué tenemos de almuerzo hoy día? Merluza frita, pollo asado y cazuela de vacuno. Merluza frita, pollo asado y cazuela de vacuno. Sí. ¿Valores? Cuatro mil y dos mil quinientos. ¿Qué vale dos mil quinientos? La cazuela. La cazuela. Y la merluza y el pollo, cuatro mil. Fantástico. Y mientras tanto, en Tentempi, ¿qué tenemos? Empanaditas fritas, ovepillas que se están haciendo, empanadas de horno, stand-by. Muchas gracias, que tengan bonito día. Y tienen menuda de entrada. Hoy tenemos para rebotearnos la comida acá, en la feria. Está buena, buena, buena. Está bien buena. Mira, ahí tenemos hueito de campo, frutilla, pepino, choclo, porotos, mira, porotos verdes del planito. ¿A cómo tiene el porotos verdes caseras? De este kilómetro al kilo, de este porotito verde. Zapallito, o sea, repollito también tenemos por acá. Condimento. ¿Y ese repollo con forma punta? A ver. Corazón de huey. ¿Mueste? Corazón de huey, mira. Oh, ese repollo con tubo. Sí, un repollo con negrito. ¿A cómo? A mil. Mira, no lo había visto nunca. Mish, todos los días se aprende algo nuevo. ¿Cierto? Maravilloso. ¿Y la lechuga que le pide esa coma? A mil. A mil pesitos, ¿viste? Oye, Ramón Concherás agradece la información de mostrar los productos y los precios. Ramón, pero por supuesto, para eso estamos. Yup. No hay ningún problema. Oye, vamos a buscar cebollita. Mira, ah, andá buscando cebolla aquí. Sí, la primera es que veo cebolla, acá en la Feria del Día de Hoy. ¿Cómo estás, caserita? Bien, gracias. Qué bueno. ¿A cómo tiene la cebolla? A mil. A mil pesitos de la manita. Sí. Oye, el cochayuyo. Ese lo tengo a dos mil. A dos mil. ¿La harina tostada? A dos mil también. A dos mil también. ¿Los choclitos limpios? A mil. A mil pesitos de la bolsita con tres. Sí. Maravilloso, pues, limpiecito. Muchas gracias, señorita. Vamos a seguir avanzando. Vamos a ver. Uy, este choclo. Este choclo es ideal para la pastelera, ¿no? Para el pastel. Este choclo... Para la vomita. Para la vomita. Exacto. ¿Cómo lo tiene? Eh, mire, hoy día está la oferta, tres por mil. Mañana va a estar a mil pesos la vida. Eso, mira, ¿viste? Solo por hoy. Solo por hoy, tres por mil. Tres por mil. Y a partir de mañana domingo, a Luca. Así que tienes que venir al puro a comprarlo, mira. Wow. Muy grande. Este es como el maíz de los monitos animados. Donde están los codos ahí, picando, picando. Tremendo choclo, mira. Tres por mil. Fantástico, tía. Muchas gracias. Mira, tenemos al maricoque también. Cerulita. Mira cómo sacan el hielito. Mira cómo sacan el hielo, mira. Es un esquimal. Mira, el pie grande. Oh, está. ¿Ahí está dentro, no? No. Metámonos adentro. ¿Qué? Oye, ¿y si nos conseguimos unos limones y un... Y un huiscacho. Y un huiscacho. No, que nos pueden tomar en la beca, güey. Ah, no, güey. Pero después que terminamos el programa, va y no nos metemos adentro. Para los jóvenes. Con razón, este muchacho. Con razón, este muchacho es tan joven por si se mete en cama de hielo como los futbolistas profesionales. Lógico. Eso. Mirá, qué bueno, ¿eh? ¿Y esto se lo reparten ahí en la...? No, solamente en el local de Anojo. Ah, es maravilloso. Todos los días se aprende algo. Muy bien. Mirá, el hielito frappe. ¿Cuántas? Muchas gracias, migazo. ¿Viste? Como para mantener el pescadito. ¡Oh! ¿Cómo está? Tanto tiempo. En el mismo lugar de siempre. ¿Qué tenemos para vender hoy día? ¿A cómo tiene la melusita? Entre 1.500 kilos. Mira, está barata. Tienes 1.500 pesos aquí la melusa. Tienes 1.500 kilos. Tienes 1.500. Y el chorito 1.500 y la choriga 1.500 kilos. ¿Viste? 1.500 y 1.500 la chorguita y el chorito. Maravilloso. Esta es la chorga. Mira, esta. Tienes 1.500 de chorro. Pero está gordo. Sí, pues está chiquito, pero está gordito, lindo. Está gordito. Está carnudo. Sí, sí. Maravilloso. Oye, y 3.500 la melusa está a súper buen precio. Sí, mamá. Que tenga un bonito año, amiga. Dios quiera sea. Hay que tener la moneda nomás. Sí, todo. Así. Hay que ponerle nomás. Nada más. Éxito. Que tenga bello bien. Chau, chau. Marisol del Pilar hizo una acotación. Dice, los cuervos comen maíz. Alvarito, los cuervos comen carne. Ah, sí. Yo quise decir, pero muchas gracias, Marisol. Muchas gracias. Quise decir, pero me acordé del pájaro negro nomás con el pico grande y me confundí. Por eso, esa es la gracia de estar en vivo porque así podemos interactuar. Y te agradezco la aclaración. Yo me confundí. Debo reconocerlo. Oye, y tenemos acá peverecito. O sea, peverecito. Oye, estos cevichos igual son bien buenos, ¿no? Son buenos estos cevichos. Mira, y esta pastita de aquí, que le puedes colocar encima. Buenísimo. Estos cevichos valen tres loquitas. O las bajas, ¿lo subieron? Tenemos que preguntar. ¿Cómo tiene el ceviche, caserita? Todavía lo mantiene tres. A tres mil pesos. A tres loquitas. Son grandecitos, de salmoncito. Y ahí, ahí, ahí. Allá abajo hay una de... Sí, y ahí abajo de qué, ¿eh? ¿El verde? Ulte. De Ulte, mira. Ceviche de Ulte. Ulte con pebre. Ulte con pebre. Ese es una buena bomba, Ulfú. Sí, po. Una buena bomba de poder. Gracias, tía. Que tenga un bonito día. Vamos a seguir. Saludos para ti también, Luz. Nos está saludando. ¿La Luz? Sí. Saludita, Luz. Que esté bien. Mira, por acá tenemos merlusitas congrias. Uy, hay congrio de nuevo. Tenemos congrio. Me gusta el congrio. Me encanta el caldillo congrio. Yo preparo el caldillo congrio. Me queda, pero increíble. Hola, amiga. Angélica Vera dice que está barata la merluza, pero que en Caleta Bahía estaba a cuatro mil. Y acá cuatro quinientos. Súper, po. Buenos días. Buenos días a todos. Harto movimiento, ¿no? Sí. Oye, ¿a cómo la merluza? Cuatro mil y seis mil en filete, cuatro mil en entera. Congrio. Seis mil en kilo. Seis mil en kilo, congrio. ¿Y salmón? Salmón a diez mil. Diez lucas. Está barato. Está dos lucas más barato que en la fría. Acá está diez mil, aquí está doce. Sí, ya once. Acá está diez lucas el kilo. A diez kilos. Sí. Está bueno, 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 bueno. Gracias, campeones. Éxito. Y por acá tenemos más merlusitas. ¿Cómo está? Buenos días, nomás bien. ¿Y usted, cómo ha estado? Bien, también. ¿Qué pasa nada? Mira, por aquí tenemos la merluza. A cuatro mil pesos el kilo de la merluza. Y tenemos sierra también. A tres quinientos kilos de sierra. Y los kilos de marisco a dos mil pesos los kilos de marisco. Eso. Maravilloso. Sí. ¿Y esperando? ¿Cualquier marisco a dos lucas? Sí, cualquiera. ¿Y esperando que me vence? Esperando que llegue la gente para comprar. Eso. Sí, está media lenta la gente. Está más delgado mi social, ¿no? Sí, está medio... Falta a las chicas. ¿Sí? Sí. Piensa mucho en las chicas. Ah. Ya vendrá, ya. Ya vendrá el camino. Eso. Sí. Para que tenga buen día, gracias. ¿Qué pasó? Ah, sí. Ahí está por la televisión. Ahí, en el choro, la va a grabar. No hay toque ganas. Recorriendo la feria de Rago en este día, sábado 14, vamos pasando por la pescadería, ¿verdad? Con... Y aquí tenemos unos choritos que son maltones, ¿no? Amigazo. ¿Maltones? Choro maltón. Choro maltón. ¿A cómo? A dos mil el kilo. Dos mil el kilo el chorito maltón, mira. Para hacerla al alambre ahí, a la parrilla, al horno nomás, con un poquito de vinito blanco, su cebollita, buena, ¿no? Y la meluza, ¿cómo la tienes, crecero? La meluza está a cuatro mil el kilo y cinco mil el kilo filete. Mira, cinco mil pesos el kilo filete, está en oferta. Cinco lucas, hasta el momento el lugar más barato. Cinco lucas este local, cinco. Cinco lucas local Ángel Mú, a cinco lucas fileteadas y a cuatro enteritas. Gracias, amigazo. Bueno, pues, tengo buen día. Igual tú. Oye, me estás preguntando si hay pibres. No, no he visto pibres. No, no he visto pibres y tampoco. Había un poquito ahí en un ceviche, pero nada más. Y por acá, acá mira, acá tenemos. ¿Acá hay? Sí, aquí hay bandejitas de pibres. ¿Cómo tiene la bandejita de pibres? Eh, cocido y crudo valen dos mil. Mira. Tiene dos variedades. Crudo. Sí, cubito. Y cocido, cocido. Dos lucitas. Dos lucitas. Dos lucitas. Ahí está la respuesta dada para quien está preguntando. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos meluza, cinco mil el filete. La sierra, cinco mil quinientos. Se pesa y se limpia. El salmón a diez mil. Y los colores por unidad a dos mil quinientos cada uno. Igual se da limpiecitos para el frito, para el horno. Para llevar. Y el congre también a seis mil. Congre, seis, perfecto. ¿Y los mariscos? A dos mil parejos hoy día. ¿Todo a dos mil? Dos mil. Hubo una rebaja, así que está todo dos mil. Ya no están a dos quinientos. Maravilloso. Muchas gracias. Aprovechar la oferta. Eso, hay que aprovechar la oferta. ¿Y la jaiva? Mil quinientos de unidad. Mil quinientos de unidad. Tenemos también ahí una valleta. Perfecto. ¿Bairon? Luis Alberto Guzmán le está mandando, dice, hola amigos de País Lobo, les quiero mandar un saludo al equipo de la URAD. Aparte de Luis Guzmán. Dado el saludo, entonces. A los chiquillos. ¿A qué equipo era? A Laurat. ¿La URAD? Sí. Perfecto. Frutilla de verduras también tenemos. Metámonos. Ven para acá. ¿Bairon? Metámonos acá. Digamos qué es lo que tenemos con este pasillo y no lo hemos recorrido. Vamos a ver qué podemos encontrar por acá. Hay algunos puestos, parece que están de vacaciones. Hay que decirlo. Creo que sí, igual. Hay que decirlo. Vacaciones. ¿Es temporada de vacaciones? ¿Ah? ¿Es temporada de vacaciones? Sí, sí, sí. Absolutamente. Con permiso. Lechecita. ¡Uy! ¿A comer de leche, casero? ¿1.600 los dos litros? Sí. ¿800 pesos al litro? Mira, 800 pesos al litro de leche. Sí. Ven, te voy a pegar ahí. Por acá. A ver, ¿qué tenemos acá? ¿Cómo está, casero? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien. ¿Ah, cómo es la betarraga? La betarraga, 1500 betarraga de la zona. ¿Ya? La betarraga de la zona. ¿Y eso qué es? Arveja de la zona. ¿Esto qué es? Chicha de maqui. ¿Chicha maqui? Sí. Chicha de maqui. ¿Y está, la vende? No, no, no. La compré ahí abajito para mí. Ah. Sí. ¿Pero fermentadito o no? No, no, está así. ¿Está juguito o no? Dulce, el macio. Oh, qué rico. Oye, ¿el ají verde a cómo? A 2.900 el kilo. ¿2.900 el kilo? Del chileno, sí, pero del bueno. Eso. ¿Zapallo? El zapallo a 1.800 el kilo. Camote. Perfecto. Y ahí tengo todos los bocatunas. ¿Sandía? La sandía está a 4 lucas. 4 lucas la sandía, mira, está barato también la sandía. Buena opción. Y yo por 3 por mí tengo de dulce. 3 por mil los choclos. Fantástico. Gracias, amigos. Oca. Llama. Llama, lo sospecho. No, tiró un envase al contenedor, parecía que se hubiera caído. Sí. Igual, mire. Oye, vi que me asusté. Sí, sabe. No había caído un niñito en la escalera. Esa escalera son dos. Oye, está lleno acá el boliche. Uy, aquí. Oye, María Cárdenas está mandando saluditos desde Puerto Montt. Saludos para ti también. Saludos. Oye, en Puerto Montt inauguraron la semana pasada. Toda la costanera está hermosa. Una tremenda inversión que hicieron. Y una vez fui a Puerto Montt, tenía una hora en médico en Puerto Montt. Porque nadie pillaba acá en los hornos y me llevé mis patines. Y patiné por toda la costanera. Otra que era acá, ¿no? Pero igual había detallitos de la costanera. Ahora está increíble. Está, pero buenísima, buenísima, buenísima. Oye, Angélica, a ver, nos está apurando. Dice, ya, pues vayan a los pasillos de los quesos. ¿Que vamos a los pasillos de los quesos? Sí. Es que quiere preguntar el menudo acá. Está chico que andando los caracoles. ¿Sí? Mentira. ¿Qué tenemos de menú hoy día, tía? Hola. ¿Qué tenemos de menú hoy día? Cazuela de cerdo y poroto, me dice. ¿Ah, cómo? Ah, es que está buena la cosa. A dos mil, mira. Cazuela de cerdo y poroto a dos loquitas. No, si se nota, mira. ¿Y los sabispillas? Ah, nos quedan sabispillas. Aquí se las comieron todos, nos están diciendo. Uy, son mis sabispillas favoritas, man. Sí, mira, aquí se las comieron todos. Están todos contentos aquí, mirá. Están todos felices. ¿Cuántas sabispillas se mandaron cada uno? ¿Dos o tres? ¿Son mis sabispillas favoritas, venga? ¿Dos o tres? ¿Dos o tres? Oh, ya se llaman todas las malas. Sí, ya se llaman todas las malas. Hay que venir más temprano. Hay que venir más temprano. ¿Y todos comieron con queso o así nomás también? ¿Con queso? ¿Y dos cada uno? Ay, que son, que son pencas. Y nos dejaron sin nada. Bueno, cada quien cubre de su cuarto. Tiene que ser y aprovecha. No, no me voy a poder comer las cinco que me como siempre. Gracias, tía. Que tengan un bonito día. Fíjense mucho. A ver si no conocieron los... Por ahí andaban... Sí, andaban con mucha venida a los dueños de casa. Ya, ya, ya. ¿En serio? Manten un saludito. Sí, un besito, Pedrito. Y dale nomás que hay que hacer lo que tengas que hacer para que salga todo bien. Eso. Viste que Pedrito está en el hospital. Estaba enfermito. Entonces, nuestro amigo Traguita anda medio apenadito por ahí. Sí. El papá. Sí, sí, ahí lo vi. Ahí lo vi. Sí, andaba medio desconectado. Sí, sí. Ya, pero se va a recuperar. Y dale nomás. Eso, hay que darle nomás. ¿Viste? Harta firma, harta buena onda, harta fuerza. Ya. Mira, aquí estamos. Hablando de Reyes de Roma. Hablando. Ya. Necesitamos que... Feliz año. Feliz año, por campeón. Oye, mándate un saludo porque ya sabemos a quién tienes que mandarle un saludo. Dale. Pues ahí, ¿a quién le voy a mandar un saludo? ¿Al tío? A mi papá. Eso, dale. Permiso. Te mando un saludo, papá. Te quiero mucho. Eso. ¿Qué se va a comer? No, dile tú. No, tú, po. No, dile tú. Ya. Recompérate nomás, te están esperando acá. Recompérate rápido. ¡Oh! 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 ¡Tú leches! Ya, me la escuchó para dar mil ejes. Eso. Ya, vamos. Vamos, Nábria. Vamos, señorita. Vamos, los pasillos de los quesos. Que nos están pidiendo el pasillo de los quesos. Ya estamos. Sí, la Angélica ya no estaba chicoteando los caracoles. Sí, igual tiro el pasillo de los quesos. Apúrense, apúrense, dice. Queremos grabar los quesos. Oye, y eso es los días, paño nuevo. Me regalaron un queso, Bayron. Uh, no, muy bueno. No, un gastón. Uh, no, a mí me refieren de otro tipo. Quiero que me lo comien dos más caras. No, buenísimo, buenísimo. ¿Qué te pasa ya? No, no, no. ¡Ve, no, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nos cambiamos de mando! ¡Oh! ¡Sí, no! ¿Te están quitando la pena? Sí, lo tengo ahí que... De promotor. De promotor. ¿Sí, de promotor? Sí. ¿Y anda con un corpóreo? Sí, anda camuflado. ¿Anda camuflado? Oye, ¿cómo tiene la melusita? A 6 lucitas al kilo de filete, 4.000 el kilo entera. Perfecto. Y un poquito de chorga que estoy vendiendo a 2 lucas al kilo. 2 kilos por 6 lucitas ahí. 2 lucitas de chorga. Me ando al carayos de la gente. Eso, depende. Depende. Si no le cobramos las 4 lucas. Eso, claro. Eso, fantástico. Gracias, me abrazo, que estés bien. Cuídense. Chao, papá, cuídate. Ya, vámonos para el hospital. Ya estamos llegando al final del programa. Casi, prácticamente. Nos quedan un par de minutos. Y ya que nos piden, tenemos que ir, ¿cierto? Hay que hallar esta gente. Cerrar aquí la llave. Ah, está mala la llave. Qué linda la lechuga. Oh, está linda la lechuga. Tener este en una fuentecita aquí con limoncito en el bolso, qué rico. Para remojarla. A mí me gusta, con alto limón. Con vinagre igual me gusta. A mí no tanto. A mí hay ensaladas que me gustan con vinagre y otras que no. Ah, ya, sí, claro. Por ejemplo, a mí el pepino me gusta con vinagre y a mí me gusta con limón en realidad. A mí el repollo me gusta con vinagre y en la ensalada de morón. ¿Y el repollo cambia de color? Sí. Con permiso. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, ¿y usted? Bien, también. ¿Qué tenemos de menú para el día de hoy acá? Lentejita. Lentejita. Pescaucito. Ya. Y lente y collarón. Uy, qué rico. Y mira, las papitas fritas hechas a mano y delgaditas. Sí. Eso. Es un papa de verdad. Todo el compapas de verdad, sí. Papas de la tierra. Eso. Papas de la tierra. Papas, papas. Papas, papas. Y papas de la zona. Y papas de la zona encima. Michi, esto es una pasadita por el aceite. Oye, hablando de papas, están preguntando por el saco de papas. ¿Alguien sabe? ¿A cuánto está el saco de papas? ¿A cómo está el saco de papas? De llegando a 13. ¿A 13? ¿De cuántos kilos ese? De 25. Sí. De 25 kilos. Sí, pues ha bajado. Ha bajado. Hace un... Con la papa, ¿no? Está 17 el kilo. 20 lo vi también. Sí. 22. Y ahora está a 13. No, ha bajado. Que venga, bonito día. Fíjense. Gracias. Sí, pues ha bajado. Harto la papa. De 20 kilos. De 20. Te salía más... Casi luca el kilo. De papa. ¿Cómo lo vendías después? Imposible. ¿Qué tiene esto? ¿2.000? Mirá, aquí tenemos quesito. Hola, ¿cómo están? Están pendientes ahí. Bueno, quesito, ¿no? ¿Está bueno? Sí. ¿Todo el probó? ¿Lo ves? ¿El chirre? Sí, pero hay otro que es más rico. Ese parece que... ¿Ese es más rico todavía? A ver, vamos a ver cómo lo va a probar la señora. Vamos a estar pendientes ahí de la carita que pone. Si le gusta o no le gusta. Nadie está mirando porque no miran. Es bueno. ¿Es bueno? ¿A cómo? 6.500. Ah, 6.000. A 6.000 y a 6.500 el kilo. Perfecto. A 6.000 y a 6.500. ¿De los dos tipos? De los dos. ¿Con cuál se decidió? ¿Por cuál de los dos? Todavía está... Está pensando. ¿Y usted? ¿Por cuál se decidió? Por este voy a hacer pizza. Es bueno para rayos. Ah, fantástico. Ahí está. Listo. El chirro entonces. Maravilloso. Vamos a seguir avanzando por acá. Llegamos al segundo local de... ¿Qué sitio? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes? ¿Qué local es este? El 6. El 6. Este es el local 6. Quesos de la zona Mami Lucy. ¿Cómo está la Mami Lucy ahí? Conversando. Conversando ahí. Hola, ¿tanto tiempo? ¿Sigo conversando? Lo bueno. ¿Sigo? ¿Vale? Tenemos una vendedora. Sí, porque se las sabe los precios por libre. Oye, cuéntanos. ¿Qué tenemos de quesitos? Tengo... Mire, me llegaron quesos con especies. Ajo. Ajo. Orégano. El de ya, el de merquén y el de albahaca. Se me fue. ¿Hay que me quedó otro? De albahaca. De albahaca, mira. Sí. Y acá abajo también. ¿Y acá de merquén? Ay, ahí el de merquén. Ah, ya. Me lo tiene de albahaca. Y acá abajo. Ahí. De merquén también, mire. ¿Ya cómo lo tiene esto? Este por kilo lo estamos vendiendo a $7,500, pero están sobre $2,500 y esto. Esto está $2,500. $2,500 es precio. ¿Una tablita? Sí. Y el precio sigue siendo $6,500 para ellos. Cualquiera. Cualquiera. Oye, ¿y este es nuevo? Este es... Sí, este es nuevo. Y viene siendo este. Solo que nosotros le sacamos el sello porque con el calor se empezaron a inflar. Ah, claro, mire, se empieza nuevo. Sí. Se estira así. Pero es muy bueno este. Igual es mantecoso. ¿Ese peregral para derretir? Para derretir, sí. ¿Una paillita de huevo? ¿Una paillita de queso? ¿Una paillita de huevo? ¿Una paillita de huevo con queso? ¿De huevo con queso? ¿De huevo con queso? ¿De huevo con queso? ¿Y con tomate también? Uy, con tomate maravilloso. Y un poquito de ajo y orégano. Ay, un pancito. Sí. Una marraqueta. Pan franceo, pan batazo, pan batazo, pan de espía, de la tía de atrás. Sí. ¡Oh, livianito! Así, poco, poca materia grasa. ¿6, 500 parejito? Parejo. Todo parejo. 6, 500 y la mantequilla y la miel igual. Está 3,500 al medio y 2,500 la miel. La miel. Sí. Fantástico. Muchas gracias. Que tenga un bonito día. Cuídense. Gracias. Vamos a seguir avanzando. Chao, señora Lucía. Ya tenemos un seguidor. Sí, ¿cómo estás? Literalmente un seguidor nos viene siguiendo. ¿Todo bien? Sí. ¿Quieres mandar un saludo? Sí. ¿A quién? A mi mami y a toda mi familia. Eso. ¿Cómo se llama tu mami? Mi mami se llama Uve. ¿Uve? Sí. Ya. Mándanos un saludo ahí a la cámara. Dile. Hola. Hola. ¿Me voy a portar bien? Sí, me voy a portar bien. Eso, viste. ¿Quieres portarse bien? Hecho. Chocale. Chau. Por acá tenemos... ¿Cuál es la quesería M&M? Esta. Esta es la M&M. M&M. Oye, está llena. No, si tiene algo. Adelante, joven. Tiene harta clientela. Sí, bueno. Mira, tenemos de la colonia. Tenemos Don Gastón. Este quesito sin lactosa es buenísimo. Cono hincha. Oye, Marisol del Pilar le está mandando saludos a la tía Miriam. ¿A la tía? A su prima. Ah. A su prima. ¿Cómo? La Marisol. Marisol del Pilar. ¿A la Marisol? Ah. Sí, le está mandando saludos. Muchas gracias, Marisol. Igual para ti. Un abrazo grande. Eso. Es la señora que me pagó. ¿De dónde es la cita Marisol? ¿Dónde está la señora que me pagó? ¿Ella? Sí, pero me... ¿Este que se hizo una suya? Ah, y en La Plata y el puerto. Sí, el medio. El medio. El medio que tenemos aquí. Eso. ¿Me distraje, mis agentes? Sí, pues. Uy, mira, tenemos alfajores con chancata. Mira. ¿Cómo estás? Bien. Voy a pasar para acá. Muy bien, mi teléfono. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. ¿Tanto tiempo? Sí. ¿Estás tomando un cafecito? Sí. ¿Con pancito? También. ¿Y pichanga? Si reciben, yo lo voy a lavar. Están comiendo pichanga. No, dinero. Están comiendo pichanga. Ay, muéstrate la pichanga. ¿Dónde comiste la pichanga? Allí, por la panadería. ¿Está buena, no? Sí, está rica. Sí, está rica. ¿Puede comela con pancito? Oye, ¿y volvieron los alfajores con chancata? Sí, también. ¿Ah, cómo? Igual, nomás. A 3.000 y a 1.500. ¿A 1.500, mira? Están arromando la bebida, ¿no? Ah. Esa tiene cloro, que tenés cuidado. No, así es de... La andás atrayendo. Mira, 1.500. Sí. 1.500 pesitos. Igual al mismo precio. Y a 3.000 este. Mira. 10. A 3.000 pesitos. Buenísimo. Es rico. Es súper rico, oye. ¿Y los catutos? Igual a 1.800 y a 1.000, la chiquita. Eso. 1.800 y a 1.000. Y la lina tú está con linaza. Viste, tiene harta linaza. Sí, a 3.000 y a 1.500 y medio. 1.000 y 1.500 y medio. Fantástico. Muchas gracias. Disfrute de su cafecito. Que hay... Tenga, cofa. El otro día estaba solito. ¿Sí? ¿Ya sabe ya? ¿Ya le dan permiso? Eso. Oye, Natacha Guerrero nos está mandando saluditos desde Cruz del Lino. No, Natacha. Saludos. Me gusta ese nombre, Natacha. Sí. Es lindo. ¿Cómo estás, señorita? ¿Tanto tiempo? Sí, gracias. Sí. ¿Al final pudo venir? Sí, es que la semana nos tornamos con mi marido. Ah. Entonces, hoy, este sábado, me tocamos. Fantástico. Oye, cuéntanos, ¿qué tenemos de quesitos el día de hoy? Tenemos artesanales a 5.800 el kilo en formatos de barrita redondos. Y de ahí tenemos otros tipos de variedades cremositas, de Jutillar, Río Bueno, a 6.500 el kilo. Tenemos el último kilito de colas, miel, mantequillita, de todo un poco. Es especial. Mira, la mantequilla de medio, mira, el pedazo de pan de mantequilla, mira. Es de medio. ¿A cómo? A 3.500 el medio. Es que esa mantequilla es muy buena, es muy rica. Mira, 3.500 el medio kilo de mantequilla. Está buenísimo, ¿eh? Está bueno. Está barato, porque medio kilo, ¿eh? A precio de 2.50 el supermercado. Y es una buena, no trae químicos. Eso. Pura leche batida nomás, pura crema batida. Fantástico. Que tenga un bonito día, muchas gracias. ¿Qué es lo que está? Uy, perdón. Vamos a seguir. Acá llegamos al último queso, al último puesto de los quesos. ¿Verdad? ¿Cómo estás, joven? Muy bien. ¿Ustedes quieren probar aquí? Eso, prueban aquí. Quesito en la zona, a 6.500 si vienen de Prensa Lobo, 6.300 el kilo se lo dejamos. ¿Mino, viste? 6.300 pesos si vienen de Pais Lobo. ¿Viste, rico? Y este es fresquito. 5.500 pesos. Los mejores pesos de la feria en quesitos, chiquillos. Los producimos nosotros. ¿De dónde? Artesanales, de San Juan de la Costa. ¡Uy, está bueno! Así que una picadita. Aquí tiene un buen quesito. Empanada, pizza, queso sin lactosa tenemos igual. ¡Buenísimo! Así que... Harta opción. ¿Sí? ¿Tu nombre? Alan Vera. Alan, entonces, nos pone una oferta aquí. 6.500 a 6.300 se dice en Pais Lobo. Obviamente. Fantástico. Muchas gracias, Alan. Que tenga buen día. Bueno. Alexis Flory dice... ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! Se viene despertando Alexis. ¡Ah! Lo sabía. Les pidió un programa, pero estamos en la hora. Antes que se quede dormido. Sí, antes que se quede dormido. ¿Qué dice, Christian Bachman? Dice... Ya, se me va a ver. Para, queso. Ah, chico. Tarea buena, me pasé a viajar a uno en la casa. Ya. Amigos. Día sábado, 14 de febrero, entonces... De enero, pero ahí ya me está adelantando un mes. Ya, ya, ya. 14 de febrero, el día de la enamorada, ¿o no? Así dicen. No, San Valentín. Solo San Valentín. El día de la enamorada es como ya... Todos los días del año tienen que ser. Es propaganda. Propaganda. Digo yo. Y yo ahora a gas. ¿A qué? A gas. A gas. A gas de cocina. Sí. Oye, cerramos entonces el capítulo del día de hoy. Y recordemos, se está jugando fútbol en la cancha de vejería, en la cancha de lago Rupanco, fútbol femenino, en un interregional. Seis equipos que están jugando maravilloso. Adelante dije el resultado 12 a 1 en el primer partido, el segundo dije 5 a 1. No, fue 3 a 0. Ya, correjo el valor, el resultado. Y hoy día hay básquetbol también. Ah, hay una cosa súper importante. Está la feria costumbrista de la estación Baquedano. Por vejería, son 2 kilómetros, casi 3 kilómetros y medio. En línea recta está señalizado. Está la feria costumbrista de la estación Baquedano para que vayan... Comenzó a eso de las 11 de la mañana, creo que comenzaba. Hoy día y mañana, así que para que vayan a darse una vueltecita. Con comida rica, van a ver asado de pava. Hay una nota completa, extensa, que la pueden revisar en www.pailo.cl. Y no solamente sobre esa nota, de mucha más información local. Acabo Sopnito, de hecho más recién de los lagos. Nacional e internacional. Lo más relevante. Así es, lo más importante. Y síguenos, síguenos, activa la campanita. Y para que estés atento a cada noticia o a cada despacho que estén sacando los muchachos. En la calle. Sí. Que tengan un bonito día. Nos vemos. Éxitos. Cuídense. Que pasen un lindo fin de semana. Cuídense. Chao, chao.